XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 20.930 La diputada federal Liliana Madrigal se perfila para ser la candidata del PRI-PBEMA a la Alcaldía de Centro ante criterios en materia de paridad de género que aprobó el INE para elecciones extraordinarias El acuerdo de paridad de género dejaría fuera de la contienda interna a Evaristo Hernández y a Adrián Hernández si el PRI y el Partido Verde van juntos en centro Evaristo Hernández Cruz habría sido notificado ya por el CEN del PRI de que no será el abanderado de este nuevo comicio en centro incluso el PRIista habría buscado a otros partidos El IAPC consultará al INE si aplica para las candidaturas comunes el lineamiento que emitió en torno a las coaliciones para elecciones extraordinarias relacionado con la paridad de género El acuerdo del INE en elecciones extraordinarias afectaría en mayor proporción al PRD en caso de que este busque coaligarse con otros partidos como el PAN y Movimiento Ciudadanos, señaló el PRI Y renunció, tal y como se adelantó en telereportaje, Herubil Alonso presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Tras la renuncia de Alonso, ¿qué? Gloria Herrera asumió la dirigencia estatal en tanto que la Secretaría General que dejó vacantes es ocupada por Pedro Gutiérrez, exsecretario de organización Son las 7 de la mañana, dos minutos y además fueron consultados, nos aseguran que Miguel, fuentes consultadas, nos aseguran que Miguel Ángel Valdivia llegaría al Comité Directivo Estatal con el respaldo de Maneo Fabio Beltrones No hubo acordeón para elegir a Juan Pablo de la Fuente como presidente de la mesa directiva del Congreso aseguró la diputada de Morena, María Luisa Somellera, a cómo acusa su dirigencia Quienes nos honren los principios, quienes no honren los principios de Morena es mejor que se vayan opinó el secretario de organización del SEM, Gabriel García, ante el proceso sancionador iniciado contra el diputado Juan Pablo de la Fuente A la carga de trabajo en comisiones justificó el diputado federal Candelario Pérez las 17 inasistencias que tuvo en el primer periodo ordinario de sesiones de la Cámara Baja Tres días no tuvo tiempo ni para su aseo personal, afirmó La sanción administrativa a la ex titular de la SEAS, Gliceria Rodríguez, no ha sido aplicada La ex funcionaria se amparó en el Tribunal de lo Contencioso, reportó la Contraloría Este viernes los líderes del mercado Pino Suárez conocerán el proyecto final de lo que será el nuevo centro de abasto Además del lugar donde serían reubicados durante su construcción, informó el Consejo Municipal de Centro Y fue hallado, ejecutado un hombre en un auto abandonado en un paraje de Guimanguillo A la baja va el crecimiento económico en Tabasco porque no se está garantizando la seguridad laboral, pública y jurídica a los empresarios Criticó el diputado local Juan Manuel Fósil Con el mando único policial, los cuerpos de seguridad pública no tendrían limitantes geográficos para combatir a los delincuentes Opinó el coordinador de la proyección parlamentaria del PRD José Antonio de la Vega La PGR buscará a los actores Sean Penn y Kate del Castillo por un presunto encuentro con el Chapo Guzmán Y por lo pronto elementos de Interpol México implementaron dos órdenes de detención formal con fines de extradición en contra de Guzmán Loera El Chapo Guzmán no enfrentará cargos adicionales por haberse fugado del penal el altiplano en julio pasado, indicaron fuentes del Gabinete de Seguridad Siete de la mañana, cuatro minutos, un autobús que trasladaba a un grupo de futbolistas y a sus familiares cayó de un puente hacia un río en Atoyac, Veracruz Dejando 20 personas muertas y 25 más heridas Alejandro González Iñárritu ganó el Globo de Oro a Mejor Director y Gael García como Mejor Actor A los 69 años falleció la estrella de rock David Bowie Vamos con los deportes El Porto goleó 5 por 0 al Boavista en la jornada 17 de la Primera Liga Herrera y Corona anotaron mientras que el Ayun solo dio dos asistencias Chincharito participó en el triunfo del Bayern en el Florida Cup 1 por 0 ante el Independiente Santa Fe Marco Fabián debutó con el Eintracht Frankfurt en un ensayo contra el Al-Ali FC de Abu Dhabi En los Emiratos Abreves Unidos El Barcelona derrotó 4 por 0 al Granada con 3 de Lionel Messi Y el Real Madrid arrancó la era Zidane con una goleada 5 por 0 al Deportivo La Coruña En el fútbol mexicano Atlas es el superlíder del fútbol En la primera jornada derrotó 3 a 1 a Querétaro Pachuca y Tijuana empataron a 1 América y Puebla no se hicieron daño Monterrey por la mínima sobre Pumas León 2 a 0 a Santos Cruz Azul empató a 2 con Morelia Chiapas derrotó por la mínima a Dorado Toluca también de último momento derrota a Tigres 1 por 0 Chivas no supo ganar Empató a 2 con el Veracruz El jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Mancera confirmó que habrá juegos de pretemporada De la Major League Baseball Con equipos aún por definirse En los resultados de las semifinales de la Liga Mexicana El Pacífico Mexicali derrotó 7 a 6 a Nabo Joy Obregón 4 a 1 a Mazatlán El suizo Estamba Brinca Superó al croata Borna Kori Que conquistó Madras por tercer año consecutivo En el Rally Dakar Murió otro espectador atropellado por un auto El kilómetro 82 de la etapa del sábado Y Juan Alberto Balam Ganó la carrera de San Sebastián Mártir Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días